¿Qué es lo que se llama? ¿Pero qué? Ahí se inicia perfecto No, no suele pasar Las teclas No, no pasó nunca No, no Y en Windows te escribes En el buscador Y eso Captura de juego Bueno, a ver, para Compar partes Entra en este link Y escríbame ahí en el chat A ver si Ven la barra De donaciones Por hasta que no corte el otro Steam me parece que este Me toma A ver si puedo liberarlo acá Captura de juego Todos pasense ese link de YouTube Que vamos a probar la transmisión en YouTube Si es que lo voy a hacer que me registre la ventana de Starcraft Nos quedo en el chat Nos quedo en el chat de YouTube Así veo Si llegaron No veo No veo La barrita arriba La barrita de Que dice más nuevo Ahí ya está tomando el Starcraft Ahí tendrían que empezar a ver la ventana de carga Ahí lo ven Ahí lo ven Se quedan todos escrachados Creo Creo que en algún lado lo podes Cambiar eso Escuché Bueno, ya El canal de Twitch Cierro el stream Pásense al canal de YouTube Ese es el link Necesito que Andrés Vas a ser responsable de decirme si se corta también YouTube ¿Estamos? Corto Twitch Nos vemos por el otro channel Acá pueden ver Pueden darle a la ruedita de YouTube Y elegir la calidad En quien es que sea Ok, yo estoy solo en YouTube ya No hay forma de acomodar el chat cerca de la pantalla Está abajo Fijate donde dice chat No te da la opción de unos puntitos Y lo pasas como una ventana emergente ¿Se lo dejo ya? Me alegro Si Fijate que donde dice top chat Si apretas los puntitos Ahí está Yo te voy a explicar todo Ok Y ahora yo como puedo ver el chat La pregunta A ver si voy acá A ver si voy acá A ver si voy acá Voy a mi canal Y en mi canal Entro acá Se cura todo Ahí estamos Perfecto Genial Bueno, más o menos estamos Ahora fíjense Si se corta acá Denle follow al canal Los que están Denle follow al canal Así que creo que te avisa Cuando transmite en vivo Te avisa Que estoy en vivo Bueno Habíamos ganado Las últimas dos partidas Fueron dos combats Terribles Eh De nada De army A algo Y ganarle Nunca se esperó El chabón Que lo apoyara Jamás Se ve bien acá Genial Se ve bien acá Genial Bueno, vamos Un producto que se llama Skyto Más open posible Si, aunque prefiero Twitch Bueno Cuando no se traba Twitch Transmito con Twitch Más cómodo chat Y si Yo creo igual que Se va a ir acomodando esto Creo que Youtube de a poco Hay una plataforma nueva de streaming Se llama Nanolive Varios streamers famosos se fueron para allá Y dejaron chat No enough minerals No enough minerals No enough minerals No enough minerals Bueno, hay veces que transmito en la noche Y Funciona bien La última transmisión que hice Se había bien en la noche Pero Hay veces que no Igual si se traba ahora a Youtube Claramente es un problema De conexión Pero si no se traba Youtube Claramente es un problema De Twitch No enough minerals 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 No só His 27 21 es curto Entonces que ni de nada Conexion de Pobreción Comuna de Centro upgrade ¿Qué tal? ¿Está probado muy tarde? Tengo lag fuerte, a ver que me puede hacer perder el game tranquilamente Wow boludo una battery shield man, araña mirale WTF boludo Lo que me preocupa de este lag que tengo es que no sea la configuración de este stream Así que voy a hacer otra cosa S.E.B. ready Add-on, complete, not enough We could use some help here Okay boy, we're coming S.E.B. ready Big job Arm and rip want a piece of me, boy Think you gonna give me orders? Huh? No, 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 no P Mach haduk Medegar hero drops Muy miedo comparado con Twitch Ah, no le voy a entrar, eso es muy extraño No, 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 no 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 No, 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 no Se me hace que la configuración de este Ops es muy pesada. Tengo que cambiarla por la del Twitch, que está bien. Ahora que voy a hacer una cosa. Configuración. Entra a Chrome y pone borrar cookies y historial de negocio. A ver si consigo la clave de transmisión. Después que la saqué. Configuración. Acá abajo. Genial. A ver. Algo así. A ver si. 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 Configuración. YouTube. Ok. Dale F5 ahora